En este momento se cargó por medio de una bomba y tenemos cerrada la válvula, programamos a 80 grados centígrados, ya se nos elevó un poco, vamos a ver un poco la llave de desfogue, donde, vamos a apagar, vamos a apagar, vamos a dejar este para que se desfogue ya, vamos a apagar, vamos a apagar, vamos a apagar. 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 Vamos a apagar, vamos a apagar, vamos a apagar. Vamos a apagar, vamos a apagar, vamos a apagar, vamos a apagar. vamos a apagar, vamos a apagar, vamos a apagar. vamos a apagar,